Cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní. Y con el empujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí. Y era una puñe famosa de plenilumnias, de tus blancas hojas no sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo que recuerda mi dulce amor, junto al agua azul, te empacará y vuelve para siempre. Mi amor te espera, cuñata ahí. Mi amor te espera, cuñata ahí. Mi amor te espera, cuñata ahí. Si, si, si acera. Mi amor te espera, cuñata ahí. Mi amor te espera, cuñata ahí. Mi amor te espera, cuñata ahí. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Con todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul. Ven pa' caray, vuelve para siempre, mi amor te espera. Cuñata ahí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora, algo un poco más alegre, movido, porque Paraguay también es un país de mucha alegría, de gente buena, de gente linda. Gente con quien yo aprendí a ser mejor persona, fortalecí mi fe y también ahí crié a mis hijos, aprendí a ser mamá. Y es un país de mucha alegría, de gente alegre. Por eso vamos a escuchar ahora una polca paraguaya, ¿sí? Que a pedido de mi mamá, porque le encanta, ¿no?, a ella la música paraguaya, vamos a, con el acompañamiento de la maestra Cristina Cabrera, ¿sí? Pájaro Chocuí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pájaro Chocuí. Pájaro Chocuí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pájaro Chocuí. Cuenta la leyenda que un anjo se encontraba encaramado un viecito guaraní. Y sopesar pato por un grito de su madre que se apoyó y cayendo se murió Y que entre los brazos maternales por extraños hortilegios En Chauwi se convirtió Chauwi, 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 qué lindo es que vino mal Por algo ahí pensándose a lejos Chauwi, Chauwi, qué lindo es que vino mal Uniendo en el cielo azul Chauwi, Chauwi, qué lindo es que vino mal Y desde ese día se recuerda Pajarito cuando canta con un eco a los choclí Que es un canto alegre y bulianguero, de precioso naranjero, de repite su cesar Canta y picotea las naranjas que su fruta perteneció, repitiendo su cantar Chowee, 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 qué lindo es, qué lindo va, que el pez implorando se alejó Chowee, 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 qué lindo, qué lindo va, que el viento es, qué lindo va Que el viento es en el cielo así tu juan, que el viento es y en el cielo así tu juan Bueno, en meses después de los 24 años, yo me fui a Israel, conocí una mexicana, una gran maestra mexicana, una maestra Cachita Caridad, Consejo. Y hicimos un intercambio académico entre Paraguay y México con la Secretaría de Educación, en la administración del licenciado Juan Maldonado, que en paz descanse. Y bueno, y resultante de ese intercambio yo llegué a México, llegué a México, aquí a Jalapa, ya cumplí ahora en marzo 21 años, que estoy aquí, y me enamoré del son Jalor Chiori. Entonces, la maestra Cristina nos va a brindar un pupují, al solo de arpa, de tres canciones, el fandanguito, el cascabel y la bamba. Con ustedes la maestra Cristina Cabello. Gracias. 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 Gracias.